Buenos días chicos a todos. El día de ayer les había dejado de una tarea, la verdad que era esto. ¿Debían de escribir un adjetivo de los siguientes? Ah no, permítanme chicos, un segundito. El ejercicio era este chicos, disculpen, les había puesto el otro, pero el otro documento es de otro grado, es este. Vean, eso lo hicimos el día de ayer, bueno se los dejé hacer. Vimos un poco sobre los artículos, los adjetivos y demás, ¿verdad? Les había pedido que me mandaran foto. Bueno, quiero que sean, ahorita ya no pueden componer absolutamente nada, porque ya me mandaron la foto el día de ayer. Entonces quiero que sean bien honestos porque van a revisar. Revisar significa no que usted vaya a tachar su cuaderno ni nada, solo que va viendo y va prestando atención si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces. Dice completa las oraciones con los siguientes artículos. Dice los, una, un, el, las o unos. Dice manzanas rojas. ¿Qué puede decir ahí? Las, los artículos que tenían que colocar era las, ¿verdad? Si usted lo hizo así, lo hizo bien. Las manzanas rojas. Se recuerdan que yo les pedí que lo hicieran en carta, ¿verdad? Felicito a los que lo hicieron en carta, porque la letra la mejoraron del año pasado para acá, ¿verdad? Y hay solo las tildes y demás, les tengo que corregir todavía porque confunden las letras. Aún hay faltas de ortografía. Dice niño estudioso. ¿Qué, qué artículo va acompañado? Un niño estudioso o el niño estudioso. Cualquiera de esas era correcta. O sea, si ustedes colocaron el artículo un, es correcto, ¿sí? O si, lo voy a hacer más para acá. O si colocaron el artículo el, es correcto. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos está bien. Dice reloj pequeño. El reloj pequeño o un reloj pequeño va a lo mismo, ¿verdad? Vamos a colocar el, o vamos a colocar un. Dice en la siguiente, niña simpática. Es una niña simpática o un niña simpática. Creo que se escucha mejor una, ¿verdad? Una niña simpática. Entonces, si usted lo tiene así, está correcto. Dice pantalones largos. Un pantalón largo, los pantalones largos o unos pantalones largos. Pues aquí aplica las dos cosas, ¿verdad? Puede colocar los, ay, esa o me salió súper chiquita, lo siento. O puede colocar unos. Si usted colocó una de esos, de esos dos artículos, la respuesta está correcta. A ver, dice pájaros hermosos. Ahí es los pájaros hermosos o unos pájaros hermosos. Cualquiera de los dos que usted haya colocado están correctos, ¿sí? Ahí. Si usted colocó esas dos, está correcto. Revise que lo tenga así, por favor. Si no lo tiene, no hay problema. Solo quiero que revise si lo tiene. Bueno, en el número dos yo les di un ejemplo. Por ejemplo, pelotas. Género femenino, perdón, número plural. No aparece si se dan cuenta del artículo. Sin embargo, se sobreentiende. Por lo tanto, yo puedo saber si es femenino o masculino. ¿De acuerdo? De los que tienen levantado su mano, yo les voy a decir la, por ejemplo, mariposa o día o una mano y usted me va a decir de una vez qué género y qué número encontró. Y yo le voy a indicar si es correcto o no. Vamos, Diego Vides. Dime, en mariposa, qué género tiene y qué número es. ¿Aló? ¿Qué género tiene mariposa, Diego? ¿Y qué número? Femenino. ¿Género femenino, número? Cuatro. Cuatro. Ahí vamos a ver si te ayuda, Gadiel, ayúdale a Diego. ¿Qué número tiene mariposa? El número es singular. Ah, muy bien. Número singular. Muy bien, vámonos a donde dice las casas. ¿Qué género tiene, Gadiel? ¿Qué género tiene? Bueno, le vamos a pedir a alguien más que nos ayude entonces. Chelsea Chávez, ¿qué género tiene las casas? Las casas tiene un género femenino. Ok, ¿qué número? Plural, no. Sí, plural. Muy bien. Número plural. ¿Por qué? Porque se refiere a una o muchas cosas, Chelsea. Muchas casas. Correcto. Por la vez al final. Muy bien, así es. Correcto. Gracias, Chelsea. Muy bien, vamos a ver. Ayúdeme, Tiago Carrera. Tú sigues en la lista. Día, ¿qué género es? Género masculino. Ajá, ¿qué número? Número singular. Correcto. Correcto. Muy bien, Tiago. Excelente. Muy bien, Tiago, gracias. Vamos a ver, Javi, ayúdame donde dice una mano. Dime cuál es el género. El género es masculino y no, femenino. Y el número es, es singular. Muy bien, Javi, el género es femenino. ¿Cómo? Dime cómo le hiciste tú para saber que era femenino. Javi. ¿Te fuiste, Javi? Sí. Bueno, vamos a ver. A ver. Javi, decime. Ah, no, ya te fuiste. Melanie. A mí me dice eso hay que copiarlo. Eso ya lo tenías que tener hecho ayer. Solo estamos revisando que si lo tengas. A ver, Melanie, no te vayas. Solo decime algo. Por ejemplo, una mano. ¿Cómo? ¿Cómo crees que supo Javi que el género era femenino y el número era singular? Explícame tú cómo crees y explícale a tus compañeros cómo crees que pasó eso. Si te equivocas, no hay problema. Todos estamos para aprender. Dime. Te mandé mensaje, pero ahí está. ¿Cómo crees tú que le hice? Porque tiene, se trata de muchas manos. Más o menos. Vamos, ahí vamos. Lo que, a ver, Javi, ¿cómo hiciste para distinguirlo? Ayúdame. Dije que me había, así que había parado el micrófono y ya les podía hablar. Yo creo que la mano es porque rima como, como el género y el número porque solo dice una mano. Ah, muy bien. Muy bien, Javi. Excelente. Bueno, chicos, ahorita me van a ayudar los demás. Eso es en relación al género y el número, ¿se recuerdan? Que eso lo vimos el año pasado. Están listos. Pero también estábamos viendo algo sobre el adjetivo. ¿Se recuerdan? Bueno. Hoy vamos a hacer un pequeño, vamos a ver algo importante. De ahí les voy a, les voy a dejar hacer algo. Permítanme un segundo. Bueno, chicos, les decía, vimos el adjetivo y qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Nosotros hemos visto que es describir, ¿verdad? Bueno, ¿qué son las descripciones? Eso lo vimos el año pasado. Bueno, pues las descripciones. Dice que es decir o describir de forma ordenada y detallada cómo está o cómo es o son. Algunas personas, animales, lugares o incluso objetos. Hay palabras que nos ayudan a describir mejor y esas se llaman adjetivos, ¿sí? Que es lo que nosotros vimos anteriormente, que los adjetivos son las características internas o externas. Dice que saber describir nos sirve para comunicarnos con otros y que nos entiendan. Al contar, es el juego nuevo que nos regalaron, estamos describiendo. O sea, nos está refiriendo que nosotros hacemos este tipo de descripciones cuando estamos contando a otros qué es lo que en realidad nos gusta de ese objeto, de esa persona o de ese lugar, cómo me sentí. Y todo eso entra dentro de una descripción, ¿sí? También nos dice, miren ahí aparece hasta Mario, hasta Mario. ¿Qué pasa con la descripción de personas? ¿Qué cosas debo de tomar en cuenta? ¿Cómo es? O sea, la edad, la estatura, el cabello, la piel, la cara, el cuerpo, la voz. ¿Cómo está vestido? O sea, los colores que utiliza, el tipo de vestimenta, ¿verdad? ¿Cómo es su carácter? Si es sensible, es amable, es dulce o es enojón. ¿Qué le gusta hacer? Si le gusta jugar, le gusta leer o incluso si le gusta bailar, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros describimos animales, tomamos en cuenta muchas cosas. Como a qué grupo pertenece, si es vertebrado, invertebrado, características del cuerpo. Si tiene pelos o plumas, escamas o patas, pico, hocico, trompa, pezuña, garra, la alimentación. Si es, si come carne, hierbas o come ambas cosas. ¿Cómo se desplaza? Si camina, nada, huela. Y cómo se reproduce, si nace vivo o por medio de huevos. Dónde vive, entre otras cosas, ¿verdad? O incluso podemos tomar en cuenta el carácter o la curiosidad o algún dato curioso que tenga ese animal. Ahora, cuando describimos objetos, tomamos en cuenta qué tipo de objeto es. Si es un útil, un mueble, un electrodoméstico, lo que sea, ¿verdad? O sea, cómo es en forma, tamaño y peso, cómo está fabricado. Por ejemplo, si es de metal, si es de madera o plástico. Y para qué sirve, o sea, qué utilidad tiene. Cuando nosotros vemos descripción de lugares, vamos a observar cada detalle. Como naturaleza, vehículos, construcciones, montañas, ríos, arroyos y piedras, ¿verdad? Lo tomamos en cuenta. A eso se refieren con la descripción. Si ustedes se dan cuenta, los adjetivos tienen la cualidad que los podemos utilizar para describir cosas. Dato curioso. Cuando usted describe, nunca, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de acá. Ah, esto todavía no. Cuando usted describe, no hace lo que aparece acá en pantalla, que puntito y característica, puntito. Y esto se llaman viñetas. Aquí estamos enlistando o enumerando. Entonces, no es una descripción como tal. Cuando usted en forma escrita lo hace, no tiene que enumerar hacia abajo. Es como que, por ejemplo, cuando yo le digo, escriba un cuento, usted se va de corrido, ¿verdad? Pues igual es de escribir. De escribir es hacerlo de forma de corrida. No tiene por qué cambiarse. Bueno, chicos, vean. En su cuaderno, solo que en otra hoja. Usted va a anotar la fecha del día de hoy. Hoy es 20. del 01 del 2022. Ejercicio. Carta, siempre, ya saben. Letra de carta, no molde. Hoy sí. Pongo mi atención a lo que se lo voy a poner más difícil. Realiza una pequeña descripción de tus vacaciones con, ah no, mejor esto, utilizando quince adjetivos como mínimo. Y me va a enviar foto. La razón por la que quiero que me envíe fotos es porque quiero ver, chicos. Cuidado, hágase amigo del diccionario porque este año voy a revisar más las faltas de ortografía y la caligrafía, entre otras cosas. Entonces, instrucciones. Realiza una pequeña descripción de tus vacaciones. Si alguien, ay, mi, yo no quiero hacer de las vacaciones, ok, no las haga de las vacaciones, entonces puede ser de otra cosa. Sin embargo, quiero quince adjetivos como mínimo, mínimo, y se los voy a contar. Les estoy pidiendo de las vacaciones porque seguramente hay cosas, hay más cosas que contar. Entonces, una descripción necesito que lo hagan de quince, utilizando quince adjetivos como mínimo. Ah, desde que me diga qué adjetivos, quince adjetivos adjetivos calificativos. Los calificativos, como ustedes bien saben, señalan características físicas y no físicas, que es lo que les he estado diciendo en este tiempo. Ojo, no quiero que enumere como le expliqué anteriormente. Describir es, la palabra lo dice, escribir de forma corrida, tal cual como yo coloco las instrucciones. Así lo tiene que hacer usted. Me manda foto. a mi messenger.